...pena contra Áñez por delitos de nombramiento ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El Ministerio Público presentó su acusación formal en el marco del caso EVA contra Janine Áñez y Karina Leyva Áñez por la designación ilegal de una gerente sin contar con los requisitos necesarios. La Fiscalía presentó su acusación contra Áñez pidiendo la máxima sanción de privación de libertad por delitos, denombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipación o prolongación de funciones. Recordemos que Áñez intentó que este y otros casos, en su contra, sean tratados a través de un juicio de responsabilidades. Sin embargo, sus peticiones le fueron negadas por la justicia. Actualmente, Áñez continúa recluida en la cárcel de Miraflores, sentenciada a 10 años de cárcel por el caso golpe de Estado II. Y bueno, entre otros temas, tenemos que comentarles que han aprendido a un...